Música Hola, soy Ulisa Yescanseco, deportista de taekwondo, bicampeona bolivariana, medallista de plata sudamericana, tres veces campeona panamericana, medallista de plata en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, primera deportista femenina clasificada a unos Juegos Olímpicos y séptima en los últimos Juegos Olímpicos de Río 2016. Música El grito en el taekwondo es fundamental, diría yo, porque es parte de la adrenalina que se siente en el combate. Música También puede ser muy importante a la hora de marcar un puño, porque es ahí cuando haces ver al árbitro que está serviendo una buena técnica y con fuerza, y ellos pueden puntuar más fácil. Música